Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos, saludos en el nombre de su majestad imperial, la primera fuerza de la Trinidad, Haile Selassie I, en Jesús Cristo. Hoy es un día que recordamos porque hace 122 años, en este día, se nos entregó el niño, el niño a quien debíamos de dar reverencia. Y hablamos, disculpen, hablamos del nacimiento de Lich Tefer, no es el aniversario del nacimiento de Rastafari, porque Rastafari todavía no había sido manifestado en palabra y en hecho, y en verdad. Entonces, julio 23, 1892, es el nacimiento, o cuando la humanidad heredó al hijo de la humanidad, al hijo a quien da reverencia. Entonces, Lich Tefer, mantenemos en memoria ese gran día que se nos entregó el hijo a quien da reverencia, el niño a quien da reverencia, entonces a quien respetar en forma de Lich Tefer. Entonces, por causa que nuestro hermano Rastafari, Wendem Yadon, de la Sociedad León de la Trinidad, notamos que habían repasado el Salmo número 122, que es un Salmo gradual, dicen en español, y correctamente, un Salmo de, bueno, no sabríamos cómo traducirlo en español, lo que teníamos en mente, así es que vamos a continuar, pero gradual, pues, o sea, de pasos. Entonces, decidimos hacer lo mismo, y igual encontramos algo interesante, pero antes de siquiera ir adelante a mencionar eso, que es interesante para nosotros, debemos notar que todo queda perfectamente con el tiempo, pues. Entonces, las últimas dos porciones, o las últimas dos lecturas semanales de Sábado Rastafari que hemos tenido el privilegio de repasar, han sido la lectura número 42, titulada Los Príncipes de las Tribus, más bien titulada Las Tribus. Entonces, el siguiente estudio semanal Rastafari sería el número 43, titulado Las Estancias, entonces la marcha, o el camino, o el movimiento. Entonces, es exactamente lo que encontramos dentro de este Salmo, es un, dice, Salmo 122, cántico gradual de David. Entonces, después del Salmo 119 empiezan los cantos que se refieren al canto gradual, entonces como las estancias, los pasos y los descansos. Y entonces, o sea, Israel estaba en marcha, entonces sigue adelante gradualmente, y luego, de repente, teniendo una pausa, y los sucedidos que se llevan a cabo son para nuestro aprendizaje, y entonces continuamos con el movimiento en lo que es este, en lo que es al, como se dice, pues al progreso de la humanidad y a la estabilización de lo que es verdad. Entonces, o más correcto, nuestro movimiento, como se puede referir, nuestro éxodo de confusión y entrar a esa tierra prometida. Entonces, la razón que mencionamos eso es porque es un Salmo perfecto para una ocasión perfecta. Entonces, celebramos la memoria de ciento, bueno, el aniversario número 122 del nacimiento del H.E.F.R.I. al hijo a quien da reverencia, o al niño a quien da reverencia. Entonces, Salmo 122. Y otra cosa interesante a lo que nos referíamos un poco antes, era que el verso número 4, en el inglés, bueno, en el español, como dice, y allá subieron las tribus, entonces la referencia a las tribus, las tribus de ya, entonces esto lo hace mucho más significante para nosotros, por obvias razones, y lo interesante es que en el español, no, digo, disculpen, en el inglés, solo dice a las tribus del nombre del señor, y entonces tenemos el privilegio de poder, pues no más, lo que es verdad, es verdad, pero sin embargo hay situaciones como en esta que, pues al menos podemos disfrutar de que la gloria no fue rebajada a mitad o no fue reemplazada con alguna otra traducción, pues entonces somos afortunados de que en unos casos, como lo hemos visto en el Salmo número 72, en donde en el inglés han reemplazado Etiopía con el desierto, y entonces nos referimos a esas oportunidades que se nos prestan, que se nos dan en el español, con la traducción de las escrituras al español, en donde encontramos situaciones como tal, también, igual hemos visto que dentro de las escrituras en español hay ciertos lugares donde hay una referencia directa al río Nilo, y eso es otra cosa que no encontramos en la versión de Rey Jaime, o como se traduzca eso, King James, en esas versiones no encontramos jamás dentro de todas las escrituras una referencia directa al río Nilo, aunque lo sabemos porque a veces se refiere al río Guijón, en ciertos casos, y otras cosas, pero que requieren estudiarlo diligentemente para poder conectar esos puntos y entender lo que está sucediendo, pues entonces con eso vamos a rápidamente hacer lo mejor que podemos leer este Salmo tan importante, en un día tan, que debe ser lleno de felicidad, pues entonces las cosas, las profecías se han cumplido, lo que falta, lo que requiere es vivir en la felicidad de que la palabra es cierta, y gozar, y vivir en paz, y declararlo con alegría, pues entonces, por la parte de su majestad imperial, la primera fuerza de la Trinidad, se ha cumplido esa visitación del Espíritu de Jesús Cristo en gloria, ha sido glorificado, resucitado, y entonces ahora ya se selló la Trinidad, y entonces nos queda más que celebrar y declarar las buenas noticias al resto del mundo, que está atrapado en un aprendizaje, en una vida de progreso, se han atrapado a una adoración a la religión, y no a lo que es, no al más alto, no a la suprema diedad, entonces por causa no han podido recibir las buenas noticias, y aprender, y testificar, y poder ser parte de lo que es la profecía cumplida, entonces continuamos, dice, canto gradual de David, yo me alegro, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, de Yahweh, de Ixabher, iremos, nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus, las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová de Yahweh, él quien es, quien es, yo soy quien yo soy, él es Jalé Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad, entonces, continúa diciendo, porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David, pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz en tu antemuro, disculpen, haya paz en tu antemuro, y descanso en tus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti, a causa de la casa de Jehová de Yahweh, nuestro Dios, buscaré bien para ti, entonces, bastante, pero nosotros que hemos sido capaces, que nos han dicho, subamos a la casa del más alto, esta nueva, esta manifestación de la verdadera casa del más alto, entonces, revelada a nosotros quienes hemos sido capaces de oír, no por nuestra propia cuenta, sino porque se nos ha dado tal bendición, entonces, subimos nosotros, las tribus, las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, entonces, hay unas referencias que son, las vamos a guardar, porque aplican más a lo que es el, el libro de Deuteronomio, como hemos mencionado, siempre tenemos dificultades pronunciando ese nombre, así que vamos a, ok, dice, en el libro de Deuteronomio, nos vamos a guardar esas referencias, para los estudios dentro de, de ese, ese siguiente libro, que vamos a empezar a estudiar, dentro de los estudios semanales de Rastafari, porque, porque en, en, en este libro que sigue, después de números, empieza a haber unas, como la palabra, pero por segunda vez, y entonces, aprendemos que, que, no, se da luz, de que, de que hay un, hay un, hay cosas que va a ser el más alto, que, que no están establecidas, firmemente, en el sentido de que tenemos el conocimiento exacto, de donde, um, ocurrirán estas cosas, entonces, una cosa que encontramos dentro del libro de, de Deuteronomio, es de que dice, en la parte que yo voy a elegir, en la parte que yo elegiré, entonces, nos empieza a, a enseñar que, que ya no se trata de, de un lugar exacto, sino, donde yo decida, aparecer, en el lugar que yo decida, estar, en el, en el, en quien yo decida ser, entonces, yo soy quien yo soy, dicen más alto, verdad, entonces, se está diciendo, que él es quien él tenga que ser, él es, él es todas cosas, están todas cosas, y sin él, nada puede ser, entonces, debemos de buscarlo, y, he aquí que en estos últimos días, y no últimos días del mundo, sino últimos días del sistema corrupto, um, de los gentiles, um, se ha manifestado, um, en gloria, y a, resucitado de nosotros, Jesús Cristo, um, y entonces, eh, vamos a, eh, a ver que es necesario, eh, es, creemos que es necesario, a este punto que, a mencionar que, Yehuda, Yuta, Yuta, es, eh, es una palabra, que expresa una idea, y la idea que expresa, es, las alabanzas al más alto, y es lo que, es lo que quiere, es el león de la truidad de Yuda, y quiere ser reconocido como tal, y tal, um, es celoso, y quiere tener todo, quiere, quiere ser reconocido, y quiere tener toda la gloria, um, de nuestros cantos, nuestra alegría, nuestras declaraciones, testimonios a él, entonces, igual, la fecha siendo, um, julio 23, um, en 2014, nos encontramos en, en, en el punto, eh, que, la casa de, de Yuda, en los cielos, ah, muchos, lo, eh, lo conocen erróneamente, o equivocadamente, lo refieren a, a, a Leo, a Leo, en, en, la constelación de Leo, pero en realidad, es la señal, ah, como en el cielo, igual en la tierra, es la señal que representa, es el grupo de estrellas, que representan la casa de, de león de la tribu de Yuda, en los cielos, y entonces, en esta misma fecha, es cuando el sol, está, está en, en su posición, que alusa con más fuerza, entonces, si algunos, tienen telescopios, y cosas así, no podrán encontrar, eh, la constelación de, de Yuda, de la casa de Yuda, en estos tiempos, porque el sol, está sobre ella, entonces, el sol, en este, en este momento, en este momento, tiempo, o temporada del año, el sol, está directamente, frente, a la casa de Yuda, ah, reflejando la gloria, que es, su majestad imperial, en, en estas, ah, en, en la profecía cumplida, y entonces, ese, es el salmo 122, 120 años, dice que, el espíritu del señor, estará con hombre, 19, 2012, de hecho, es el cumplimiento, de esos 120 años, pero 120 años, en, en esta ocasión, la queremos compartir, con el conocimiento, en el conocimiento, de que, de que, ah, el sol, está exactamente, alrededor de estas fechas, ah, precisamente, en este día, está, exactamente, 120 grados, ah, al horizonte, de su, de la, de su, de su, de su camino, entonces, otra vez, ah, las tribus, tenemos las estancias, el camino, las posiciones, que, del sol, que entra en su camino, igual que nosotros, en nuestro camino, entonces, tenemos las tribus, en las 12 casas, de Israel, y entonces, ah, tenemos, 120 grados, en la casa de ayuda, ah, el movimiento, pues, el movimiento, del más alto, del sol, de nosotros, de toda la creación, a, a, a las estancias, y el progreso, y el movimiento, entonces, hoy, estamos en la casa de ayuda, cuando el sol brilla, fuerte, ah, hace calor, y está a 120 grados, ah, en su, en su gira, en su, en su estancias, entonces, ah, un poco de información, nomás, ah, para agregar a, a todo esto, entonces, con eso, ah, vamos a, finalizar, ah, eh, ejercitando el canto, en el, en el, en el, en el Etiopía, y, eh, vamos a ver, que también sale esto, entonces, ese es el, mesmur, en el canto, ah, eh, David, de David, ah, yemear, que, mesmur, canto de, 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 de grados, 120 grados, 120, eh, o sea, de, de la ascendencia, entonces, en el camino, y vamos a encontrar, como, ah, como el sol, se encuentra en la posición, más, más, ah, más, brillante, más fuerte, más, más alta, eh, de aquí en adelante, empieza a descender el sol, y empieza a, a bajar, y, entonces, ah, pronto, se acabará el, lo que se refiere al verano, y entramos a, a, en escuridad otra vez, pero no hay de qué preocupar, si, si no es la luz, ah, no hay necesidad de, de depender en, en luces extranjeras, y esa es la ventaja, esa es, esa es el, la, la bendición que, que reciben las tribus, ah, y entonces continuamos, dice, puede, exiabar, bet, en, hid, balun, y, se, desalene, jerusalén, hoy, y, gruchachane, ade, babayesh, om, jerusaléns, erz, berzwa, indet, e, ket, 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 emma, te, chert, kalich, y, exiab, hernese, me, ya, mes, genuzend, le, israel, mis, le, hon, y, exiab, hernese, geto, y, desia, y, y, tal, zufanoch, desia, le, frid, te, keem, te, wal, y, david, abeite, zufanoch, le, erusalén, selamne, lemnu, antenne, lemni, wed, dedu, lemat, yichum, be, hay, le, selam, be, be, ge, te, ni, be, get, te, te, be, te, hum, lemat, yichum, sle, wind, demuch, es, le, pal, njero, chen, Entonces, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este canal en YouTube, LOJ Society Issachar. Gracias.